Y ahora parece que no va tan bien, funciona pero está al revés. Ya no tenemos dieciséis, ni estamos en cincuenta y tres. Y ya sé que estábamos en pleno vuelo, que todo parecía tan bello. Te dejaste verme en el suelo, moviéndome como un insecto. Y era un golpe inevitable, indomable y lamentable. Con esto me voy a hacer mucho más grande, más grande de lo que era antes. Me hiciste ver que todo vale, con tus principios y finales. La culpa, la culpa siempre es de la lluvia. La lluvia que es que es solo tuya, pero es que aquí solo diluvia. Y era un golpe inevitable, indomable y lamentable. Y era ratos inflamable, no me siento responsable. La culpa, la culpa, la culpa, la culpa. Es lo de siempre, indisoluble, indiferente, intermitente. Es lo de siempre, es lo de siempre. Es lo de siempre, indisoluble, indiferente, intermitente. Es lo de siempre. Es lo de siempre. Y mentirá, entre flores y mentirá, entre flores y mentirá, entre flores y mentirá. Gracias por ver el video.